¡Ahhh! 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 En su quinto día de huelga indefinida, trabajadores del Poder Judicial irrumpieron en la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ellos exigen un pronunciamiento por parte del Consejo Edil en favor de los manifestantes. Es la única forma de poder hacer escuchar nuestros pedidos. Esperamos de que la Municipalidad, a través de su representante, el ingeniero César Acuña, por lo menos utilice sus medios políticos para poder dar solución a este pedido que es nuestra nueva escala remunerativa. La medida de fuerza generó desorden por unos minutos. Sin embargo, todo se normalizó. Mientras que la regidora Gloria Montenegro se reunió con los dirigentes en privado y prometió llevar su pedido al Pleno. La regidora es consciente de las remuneraciones que venimos percibiendo y es por ello que el día miércoles, en sesión del Consejo, va a presentar un pronunciamiento a favor nuestro, respaldando la exigencia del Gobierno de turno por una nueva escala remunerativa. La protesta continuó por las principales calles de la ciudad. Ellos manifestaron que continuarán hasta las últimas consecuencias, pues a pesar de la intención de diálogo por parte del Ejecutivo, exigen la aprobación inmediata de su partida presupuestal. Ni uno solamente, por parte del presidente Alan García, la voluntad política de querer solucionar nuestro problema, pero nosotros queremos verlo plasmado en una ley de presupuesto como es el del 2011. En el Congreso está a quinceno o a lo mucho a fines del mes de noviembre para aprobarse el presupuesto del sector público para el 2011. Entonces, si no se da solución a nuestro pedido, imagínate, prácticamente es por ello que nosotros vamos a seguir en pie de lucha. ¡Suscríbete al canal!